Hola a todos, mi nombre es Ángela y como les había dicho en el video anterior, hoy les vengo a hablar sobre una herramienta súper útil para quedar embarazada y esta es el test de ovulación. Te voy a explicar qué es, qué mide y cómo se utiliza. Entonces, ¿qué son estos test de ovulación? Bueno, son la herramienta casera más segura que nos permite identificar cuáles son nuestros días más fértiles. Estos test son de venta libre y los puedes conseguir en todas las farmacias, en confecciones desde 1 hasta 100 unidades y suelen traer consigo entre 1 o 2 pruebas caseras de embarazo. Los hay en muchos formatos, desde este que es muy parecido a las pruebas caseras de embarazo hasta las simples tiras reactivas. ¿Pero qué es lo que miden estos test de ovulación? Bueno, los test de ovulación miden la presencia de la hormona luteizante. Esta hormona también es conocida como la hormona de la fertilidad y se presenta en la orina unas 48 horas antes de que se produzca tu ovulación. El trabajo de esta hormona es provocar que tu óvulo se desprenda y se dirija hacia las trompas de falopio para poder ser fecundado por un espermatozoide. Pero no es solo identificar la ovulación y tener relaciones en esos días. Hay otros detalles que debes tener en cuenta si deseas tener un bebé. Y si te van gustando mis videos, te invito a suscribirte. Pero ya, volviendo en materia, ¿cómo es que se realizan estos test de ovulación? Bueno, los test de ovulación se comienzan a realizar a partir del octavo día de tu ciclo, todos los días y a la misma hora. Preferiblemente con la primera orina de la mañana o con una orina que haya transcurrido unas 4 horas dentro de tu cuerpo. Voy a realizar este test para que tengas una idea más clara. Esta prueba consta de un lector digital de resultados y de una tira reactiva. Entonces, abrimos el empaque. Colocamos la tira dentro del lector de esta manera. Destapamos y orinamos por 3 segundos sobre esta banda absorbente. O lo sumergimos dentro de un recipiente con nuestra orina por 15 segundos. Al terminar, cerramos y secamos el exceso de humedad. Con mucho cuidado que no se moje nuestro lector digital. Apoyamos nuestro test en una superficie horizontal, nunca en vertical. Y esperamos 5 minutos hasta que estén listos los resultados. Así que aquí vamos, me lo voy a realizar yo. Y bueno, ya está. Acabo de realizar el test y acá está mi resultado. Que como era de esperarse, es negativo según las instrucciones del mismo. Cuando te realices este tipo de test y salga positivo, debes asegurarte de tener relaciones inmediatamente y por los siguientes días. Pero si por el contrario, aún realizando estos test no tienes éxito, no te desanimes. Hay muchas mujeres que no ovulan todos los meses. Y los test de fertilidad son una de las últimas herramientas a las que se suelen recurrir antes de visitar a un experto en fertilidad. Y bueno chicos y chicas, espero haber sido bastante clara. Si tienen alguna pregunta, me la dejan en los comentarios. Y no olviden suscribirse, compartir este video y dejar un me gusta. Muchísimos besos y abrazos.